Y fue el facete con la misma emoción Rueda mi mente, no se detiene, no me extraña nada Sacha Sokol en 20 momentos que cuentan su misteriosa vida Fríos de mujer, rondan esta noche La vida de la cantante mexicana Sacha Sokol siempre ha estado envuelta en un halo de misterio Desde que era una jovencita llena de talento y sueños por cumplir en el grupo juvenil Timbiriche Sacha siempre se mostró seria y muy reservada con su vida privada Los años han pasado y esta cantante se mantiene bastante hermética con todo lo que tiene que ver con su vida personal Tanto durante las escasas entrevistas que ofrece como en sus redes sociales Estuve estudiando actuación unos años, me alejé de la música porque sentí que no tenía nada que decir a través del pop La misteriosa cantante de 49 años ha transcurrido su vida tratando de no dar mucho de que hablar Nos sorprendió a todos Bueno, Sacha la amo, es mi cis total Y estoy, pues estoy muy consternada con todo lo que pasó, lo sucedido Desapareció inexplicablemente siendo aún adolescente para dejar la agrupación que la catapultó a la fama en su momento de más gloria Y así como se fue, también misteriosamente regresó como solista con mucho éxito en una nueva etapa que la identificaba como la, Dama de Negro Rueda mi mente fue punta de lanza de su disco como solista y viene acompañado de un video en el cual una muchacha en edad escolar se enamora de su profesor que es un señor ya mayor que podría ser su abuelo Y creo que está bien quedarte callado cuando no tienes nada que decir A partir de entonces Sacha ha lanzado diferentes producciones musicales volviendo siempre al punto de partida, Timbiriche Te invitamos a desenmarañar algunos de los misterios que rodean a esta cantante mexicana, de cuya vida personal muy poco sabemos Sacha Sokol Cuilleri es su verdadero nombre Sacha nació el 17 de junio de 1970 y es hija de Miguel, Happy, Sokol y Magdalena Cuilleri Es cantante, actriz y compositora mexicana En 1982 participa en la película Beyond the, del cineasta Daniel González Dueñas Realiza estudios de ballet clásico con la Royal Academy of London y en 1980 ingresa al CEA, Centro de Capacitación Artística Lo que pasa es que las cosas han cambiado, todo era tan bonito cuando estábamos tú y yo solos Sacha heredó la belleza de su madre, quien se divorció de su padre cuando era muy pequeña Los padres de Sacha se divorciaron cuando aún era niña Su madre después contrajo matrimonio con Fernando Díez Barroso Azcárraga, miembro de la prominente familia dueña de Televisa y quien también trabajaba como ejecutivo en esta Viva, 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 viva Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que debiera conseguir Te agarra muy suavemente Te agarra en un disparo El esposo de su madre la acogió como una hija a ella y a su hermano Michel Por lo que usó el apellido Díez Barroso durante prácticamente toda su infancia y adolescencia Siempre quiso estar en el medio artístico ¿Cómo lo tomas? Si no te gusta lo que haces yo pienso que sí debe ser agobiante Pero a mí me encanta mi carrera y me parece que es como un poco irónico Que busques el reconocimiento de la gente y que cuando lo tengas te gustan A los 5 años fue elegida en un casting para trabajar en la película Buscando mi infancia A partir de allí fue convocada para grabar diferentes comerciales Yo ya te lo dije, soy joven, inquieta, dinámica ¿Y tú quién eres? Su nombre saltó a la fama como una de las integrantes originales de Timbiriche En 1980, a raíz del gran éxito que tuvo el grupo infantil Parchís Sacha fue elegida para formar parte del grupo Timbiriche Cuyos integrantes originales fueron Benny Ibarra, Paulina Rubio, Mariana Garza, Diego Schoening y Alex Bauer Conoció a Miguel Bosé cuando apadrinó el grupo El cantante español fue quien acompañó a estos niños en su gran presentación en la televisión mexicana a través de Televisa Estableciendo con ellos una relación que perduraría a través de los años Gran artista, Sacha Sokol Su primer amor fue Benny Ibarra Frentito a mí, una güerita de ojos verdes así, con un tutu rosa Sacha Ay, qué arro Sacha siempre ha aceptado que su primer novio fue Benny Ibarra A los 10 años, un romance infantil del cual conserva un hermoso recuerdo que le permite conservar al día de hoy una entrañable amistad con el cantante El primer novio en la vida estaba también dentro de Timbiriche, se llama Benny Ibarra Fuimos novios 4 años, de los 10 a los 14 Ah, no, te creo, a los 10 años tenías un novio Sí, porque trabajábamos juntos, entonces nos volvimos noviecitos Y fue mi primer amor, y los otros dos no están dentro del medio Ajá, y él fue, digamos, la relación más importante que has tenido La primera, sí 10 años, ¿no es como muy temprano para tener un novio? Sí, bueno, depende, ¿no? Tuvo una escandalosa relación con Luis de Llano Tuve un romance yo con Sacha, me enamoré y me mandó al demonio O sea, lo admito, tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella Es verdaderamente un gandulo, un hombre que no sabe dónde está sentado Y tampoco Jordi, que hace la entrevista, no lo sacude, no dimensiona lo que el hombre le está diciendo Esto está fuera de libreto, pero me enojé con el comentario de Adela Es verdad que Jordi no lo sacude, pero Adela tampoco Porque a ella también se lo dice y ella dice comentarios graciosos Oye, a ver, ¿tú anduviste con Sacha? No, eso es un mito que me tiene La neta, trabajé con ella 18 años casi O sea, ¿cómo que anduviste? Yo le hice su carrera, le hice sus discos, hice todo lo que... O sea, ¿se dieron sus besos? No, les voy a decir la verdad Yo fui, yo tuve un romance y me mandó a la goma a las dos semanas La verdad, la verdad, es que a las dos semanas Tras la separación de sus padres Sacha mantuvo una relación siendo aún una adolescente con Luis de Llano Productor de Timbiriche y tío de Benny Ibarra Quien le llevaba más de 25 años Dejó el país misteriosamente para irse a estudiar a Boston Música y Actuación Más o menos al mismo tiempo Sacha y Benny dejaron de una manera muy misteriosa La agrupación para irse a estudiar, cada quien por su parte, a Estados Unidos Les digo esto porque acaba de salir una entrevista con Luis de Llano Medio tocando el tema de su romance con Sacha Cuando aquí en el estudio de espectáculos desde hace varios años En el programa Historias Engarzadas Ya se habló de esto De eso se trató el programa Así es Sacha hablando de este romance Yo ya era novia de Luis de Llano en ese momento Y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí Entonces yo creo que mi mamá me planteó ¿Por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante va a seguir estando ahí Hablo con mi mamá y le digo Mamá, sí estoy enamorada y sigo enamorada Y no me gustaría mentirte, ¿sabes? Y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo Voy a mentirte, ¿sabes? Y no me parece lo indicado Yo estaba a punto de cumplir 18 Y entonces mi mamá me dijo Quiero que venga Luis a la casa y quiero platicar con él Pero fue una plática bien bonita Entre seres inteligentes Y entre seres que lo que querían era lo mejor para mí Pero yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí Y mi mamá sin lugar a dudas Y mi mamá entendió que Luis realmente me quería Y que yo quería Luis Y que era una relación importantísima para ambos Y que con la diferencia de edad Había también cosas muy cercanas Y que nos nutriamos y nos llenábamos Y que nos hacíamos bien El romance no prosperó Y cada quien tomó su camino Pero sí fue muy intenso, ¿no? Sí, claro ¿Cuánto duraría para mí? ¿Cuánto duraría como dos años? No sé cuánto duró, Pedro Pero sí fue una relación estable, intensa Y decidieron en un momento dado separarse Y marcó la vida de Sasha Pero también marcó la vida profesional Porque también enfrentó muchas críticas Y muchas situaciones problemáticas Hubo hasta un aborto por medio, según yo tengo entendido En ese entonces se rumoró Que fue a causa de un embarazo No deseado de la cantante Lo increíble del caso Es que ningún medio se pronunció En contra de Luis de Llano Fue hasta que Sasha denunció públicamente El abuso que todos empezaron a hablar del tema Nos sorprendió a todos La noche de ayer Años más tarde En la casa de Big Brother El periodista René Franco Le preguntaría al respecto directamente Si se había embarazado de Luis de Llano Sasha indignada Aceptó la relación Pero no quiso hablar del tema Pero mejor hablemos de su relación con Luis Miguel Por ejemplo Luis Miguel ¿Qué te parece? Pues me gusta su música Y me gusta él Creo que es un chavo muy guapo ¿Ah, te gusta él? Yo creo que a la chava que no le gusta Está como ciega o rara Porque realmente es un chavo muy guapo ¿Lo conoces? Sí, cómo no ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Bueno, a Miki lo conozco desde hace muchos años ¿Le dicen Miki? Sí ¿Le dicen Miki? Algunas gentes sí ¿Le gusta que le digan Miki? Sí, conmigo Ok, perdóname, te interrumpí ¿Entonces? Lo conocí desde muy chiquita Porque empezamos los dos en el medio Y hace como 4 o 5 años es mi mejor amigo ¿Ah, sí? ¿Es tu mejor amigo? O sea, ¿lo ves muy a menudo? Sí Ajá ¿Y en ningún momento han sido más que amigos? ¿O están pensando ser más que amigos? Cuando empezamos a salir Sí, yo creo que era como más enfocado A que hubiera una relación Pero no se dio Terminamos siendo amigos Su foto con Luis Miguel Recientemente volvió a salir a la luz pública A finales de la década de los 90 Se le relacionó sentimentalmente Con el cantante Luis Miguel Sin embargo hoy sabemos Que fue un truco publicitario Según explica él en su serie biográfica Para la época de la entrevista Con Jaime Bailey Se le notaba a Sacha un poco tensa Es normal sobre todo Cuando vas con un periodista Que es irreverente Que con el tiempo Se convertiría en uno de los mejores analistas políticos latinos Una de las dos cosas es verdad Alberto Fernández va a ser el próximo presidente Estuvo en el programa Tres Generaciones Cuando regresó de Estados Unidos Lanzó su carrera de solista Y a la par ingresó a trabajar En el programa Tres Generaciones Al lado de destacadas figuras mexicanas Como Angélica María y Carmen Montejo Muy pronto surge la oportunidad De protagonizar en Alcanzar una estrella 2 ¿No han visto a Gabriel? Gabriel andaba por allá Por donde está el pastel Lo sabes de embarrada Aunque se rumoraba un romance Con Ricky Martín A raíz de su papel en la telenovela Alcanzar una estrella 2 La cual era precisamente Producida por Luis de Llano Sacha aseguró que con Ricky Solo hubo una amistad En Muñecos de Papel Tuvo nuevamente la oportunidad de brillar La agrupación Muñecos de Papel Surgida a raíz de la telenovela Y formada por Sacha Bibi Gaitán Ricky Martín Eric Rubin y Angélica Rivera Fue un éxito que los llevó de gira Por muchos países de Latinoamérica Acepta que consumió drogas El problema que tuviste tú con La cocaína ¿Fue la cocaína? Sí ¿Fue en esa época también? Empezó en esa época Las dominas Luego crees que las dominas Y luego te das cuenta Que para nada las dominas Yo empecé una carrera Muy chiquita Y de repente me encontré En un mundo En el que sucedían muchas cosas Dijo Sacha Aceptando que recurrió A la droga Para evadirse Del momento Que estaba viviendo Su madre partió Demasiado pronto Un golpe muy duro Sin duda Para Sacha Fue cuando su madre Fallece el 6 de octubre De 1997 Este es precisamente El año en que Sacha se reinventa Adoptando su apellido Socoli Presenta su disco 11-11 Interpretó a una huérfana En El Premio Mayor En 1995 Regresa a la pantalla chica Protagonizando la telenovela El Premio Mayor Al lado de Laura León Sergio Goyri Carlos Bonavides Rodrigo Vidal Y Lorena Herrera Un trabajo que se alejó Mucho de la línea clásica Y elegante Que siempre había proyectado El libro de Luis de Llano Revive el escándalo En el 2005 El productor Publicó un libro Autobiográfico En el que prometía Que contaría Todos los secretos De la banda timbiriche Y aunque decepcionó Al no contar mucho Si aceptó en entrevistas La relación con la cantante En este momento Ya no importa Si tuve o no Una relación Creo que lo importante De Sacha Es haberse lanzado Como solista Y hacer su disco A seguir trabajando Yo no tengo nada más Que buenas palabras De su vida Buenos recuerdos La vi crecer Vi como desde muy niña Creció Y ahora es una gran mujer Y ahora tiene una carrera Señaló Su vida adulta Ha estado marcada Por su infancia Junto con algunos De sus compañeros De timbiriche Sacha ha vuelto A los escenarios En diferentes encuentros Que han estado De gira internacional A los que cientos De miles De sus fans De la época Han ido a verlos Cantar y bailar Los éxitos De aquel entonces Volvió nuevamente A los escenarios Junto a timbiriche En 2017 Sacha Benny Eric Diego Alex y Mariana Se reunieron nuevamente En una gira De conciertos Que han tenido Gran aceptación Entre el público De su generación Definitivamente Es feliz Sobre el escenario De una cosa No hay duda Jamás se le ve A Sacha tan feliz Como cuando sube Al escenario A volver a interpretar Esos éxitos Que marcaron su infancia Y la de muchos De nosotros Gracias por ver Este video Hasta el final Si les gustó No olvide dejarme Su comentario Y su like Eso nos ayudará A seguir subiendo Más y mejor contenido Hasta la próxima